Y levante, 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 oh 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 Ahí está, oh, mañana de Buenos Aires, negro, brazo amigo de Catamarca, oh Que hace que me la prestes una noche y que la lleve a pasear en mi coche Que vayamos un rato al cine o al diablo Dime qué pasa si solo como amigos andamos de la mano ¿Qué pasa? Que le compro un vestido y que baile toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué pasa si es buena mujer y no solo su amante Yo no soy ese lobo, no voy a devorármela Yo no voy a deshilar sus carnes ni enviarte un cuervo Yo no soy ese lobo, no voy a robármela Mira yo no voy a devorármela, no teme preocuparte Al toque Yo no soy ese lobo, no, no, no Yo no soy ese lobo, somos chicos de timono Yo no soy ese lobo, arrodito presente La bonita me queda acá me trae Yo no soy ese lobo, malvico presente Yo no soy ese lobo, no, 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 yo no voy a devorármela Yo no voy a deshilar sus carnes ni enviarte un cuervo Yo no soy ese lobo, no, 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 yo no voy a robármela Mira yo no voy a devorármela, no teme preocuparte Al toque Yo no soy ese lobo, no, 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 Río Cuarto Yo no soy ese lobo, yo también te quiero, yo también Yo no soy ese lobo, yo también te quiero, yo también Yo no soy ese lobo, arrodito presente Ya prepara, presidente Palestina, la Palestina Bustiniano Posse, mis amigos Bustiniano Posse Vámonos